9 de la noche, 9 de la noche, se abre la ventana de un mundo desconocido, aquí inicia, aquí inicia, el cartel paranormal, el cartel paranormal, el cartel paranormal de la Mega, prohibido para menores de edad. Amén. Ab renunciatis satane, ab omnibus superibus eius, ab omnibus pompis eius, creditis in Deum Padre Unipotentem, Creatorim Celi et Tere, creditis in Jesum Christum, Pilei Meius Unicum, Dominum Nostrum, Natum Ex Maria Virgene, Pastum et Sepultum, que a mortis et surrexit sedet exterum Patris, creditis in Spiritum Santum, Sanctam Ecclesiem Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Picatorum, Carnes Resurrectionem, et Vitam Eternam. Un simul compratre nostro, Deum de Precemur, ut nos amalu libret, sigut Dominus nostri, Iesus Christus, nos docuit orare. Padre Nostrum, qui esi in Celi, Sancti Picetur, Nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum, viat voluntas Tua, sigut in Celo et in Terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, et imite nobis debita nostra, sigut et nostri mitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos amatum, creatumis Regnum et potestus i gloie in secuda. Ecce Crucim, Domine, fugit e partis adversae. Spirituoris Tui, repellit, Domine, malinius spiritus, impreis ut ricedat, qui apropin quavit regnum Tuum. Deius Humani Generis, conditoratui, depenso, respici superum, quamulus Tuus, tu tuum, Nomen, Quattro. Quem a Tuam imaginem formast, e da Tui bocas gloriae consortium, vetus adversaius eius diri turque, agri opprimet tic, sebo terroricum turba, mitis Ubreium, spiritum santum Tuum, id Eiam in dubta potierta, in tribolazione supplicare d'Occio, et potenti Sua proteccione munita. Ixaldis Antipater, gemitum, supplicantes Iglesia, e siberis Pilium Tuum, a patria mendaci possibile, pamodom quem, Christus Suo sangue di redente, Diaboli, captivitate di tenere, templom spiritus Tui, ad imundu in habitare spiritus. Ixaldis Misericum Deius, preces, beati Virginis Mariae, cuius Pilius in cruci muriens, capus serpentes antiqui, contribet in cuntus hominis eate, matri e filius con credito, bugiat in non pamulo Tuo, lux peritatis, ingridiaturinei, caudium pacis, spiritus sanctitatis e, prosiria, ed in habitando serenus, retam, et puro. Ixaldis Domine, Aquí estamos en el cartel paranormal de la mega. Feliz noche, Colombia. Bienvenidos, amigos que nos oyen en el mundo. Hoy, en este miércoles 20 de abril del año 2022. Noche de exorcismos, de liberaciones. Una noche donde usted nos dará su testimonio de cómo fue esa liberación en la que estuvo presente, cómo fue ese exorcismo, qué sucedió en esos minutos, en esas horas, en esos días, donde a lo mejor el demonio está presente, espíritus enviados por brujería. Un tema aterrador. Y le pido el favor a los que van a oír el programa esta noche, que sea con mucho respeto y aclarar. Se cree muchas veces que al oír estos exorcismos, audios reales, los que vamos a poner esta noche, puede traer algunas consecuencias al otro lado del radio. Porque es como alborotar a estos demonios. Siempre lo aclaramos. Usted, bajo su propia responsabilidad, decide si mantenerse oyendo el programa o apagar su radio en este momento. Porque se cree que estas fuerzas espirituales que están por ahí, en cualquier lugar, oyen esto y se alborotan. Usted, al tener su radio en su casa, oyendo esto, puede atraer a estos seres y puede vivir una noche aterradora. No quiero que eso le pase. Por eso, usted decide si en este momento seguir con nosotros o descansar y mañana tener un buen día. Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, les damos la bienvenida a esta noche donde usted va a ser el protagonista contando su historia de exorcismos. Y no solo su historia, podrá hablar directamente con un exorcista. ¿Tiene una inquietud de este tema? ¿Quiere saber algo más? Pues esta noche tendremos al Monseñor Andrés Tirado para que él atienda esas preguntas. Lo saque usted de la duda. Nos resuelva muchas inquietudes, ¿no? De cómo saber si una persona está poseída, si no es un show, si no es algo más de la mente. ¿Cuándo son demonios que entran en nuestro cuerpo? ¿Cuándo son personas que han fallecido y brujos se apoderan de esos espíritus y nos los envían? ¿Cuáles son esos síntomas para saber si uno entra en posesión o si está a punto? ¿Cómo sé yo que estoy hasta ahora y los saludo desde una casita porque mi gripa, obviamente prefiero no contagiar a mis compañeros allá, ando mocoso? ¿Pero cómo sé yo, por ejemplo, que estoy aquí solo en una casa antigua que por aquí no va a entrar un ser en este momento y se va a apoderar de mi cuerpo? ¿Eso es así como así? ¿Van los demonios caminando por cualquier lugar y ven a una persona y ¡fum! se apoderan de su cuerpo? ¿Tiene que uno haber hecho algún ritual? ¿Sirven las protecciones? Porque si creemos en los demonios, pues debemos estar llenos de demonios. Pero ellos, ¿cuándo decían entrar en el cuerpo de uno? Hay muchas preguntas para el Padre esta noche. Espero que las hagan ustedes. Yo estoy dándose una idea a las preguntas, pero usted llama esta noche, nos cuenta su historia, nos da su opinión de liberaciones, de exorcismos, si presenció alguno de ellos, si usted fue sometido a alguno de ellos, algún familiar nos cuenta esto y de paso también podrá charlar con el Padre que nos va a estar acompañando un par de horas para resolver sus inquietudes. Entonces, esta noche, exorcismos, liberaciones, repito, un tema muy fuerte que si esto es verdad o no, no lo sé. No lo sé. He estado en muchos exorcismos presente, pero la verdad, nunca he visto, y no lo digo para que le pase a la persona, pero lo que pronto muestran las películas, nunca he visto una persona levitar, nunca he visto que una persona gire tal vez su cabeza a 180 grados, nunca he visto que las cosas que están alrededor en la sala del ritual, por ejemplo, salgan volando, se estallen bombios, nunca me ha pasado eso. He visto, sí, personas con fuerza, pero soy creyente que las personas en esa condición, en ese estado, logran generar mucha fuerza, porque están en una situación, no sé, de histeria, tal vez, pero que yo diga que era un exorcismo, yo he sentido que ha estado el demonio ahí, no. La verdad, no me ha pasado, es lo que he vivido, pero a lo mejor usted si ha estado en exorcismo donde ha pasado cosas sobrenaturales, que no tengan una explicación, y eso es lo que quiero oír esta noche, sus testimonios, para darnos cuenta que estas cosas a lo mejor sí suceden, son reales, pero no sabemos cuándo van a suceder. Entonces, con mucho respeto y por eso les digo, ustedes deciden si dejar esto por hoy para pasar una buena noche, porque lo que vamos a oír es muy fuerte, no solamente historias de respuestas del Padre, sino también unos audios muy fuertes que ha preparado nuestro productor Polo Urrego de exorcismos bien fuertes. Así que, ajusten sus audífonos, sean bienvenidos y vamos a despegar. ¡Gracias! 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 El paranormal, nueve de la noche, catorce minutos, los exorcismos, las liberaciones, un tema que nos ha generado bastante terror y creo yo, desde hace unas décadas, cuando se empezó a comercializar mucho este tema gracias al cine, desde que vimos la película El Exorcista, por ejemplo, los que crecimos con esa película, nos cuestionábamos si el demonio podía entrar en nuestro cuerpo, si una persona podría llegar a hacer cosas sobrenaturales con su cuerpo físico por culpa de un demonio, si los padres tienen la fuerza para luchar contra ellos por medio de sus rituales, de sus oraciones, de sus elementos que utilizan, si cualquier persona puede caer en las garras de un demonio en cualquier momento y el día de mañana necesite un exorcismo. La idea de esta noche es oír sus testimonios, sus historias sobre esto. ¿Lo vivieron en carne propia? ¿Lo vivió algún familiar? ¿Estuvieron ahí presentes? La idea es que ustedes esta noche nos llamen, cuenten su historia y le hagan preguntas al Padre. Claro, al Padre lo hemos invitado varias veces para abordar este tema, que nos eche el cuento a él, pero hoy la idea es resolver muchas dudas sobre este misterio de las posesiones. Por eso quiero que usted llame, cuente su historia y le pregunte al Padre. De pronto usted dice, mire Padre, es que aquí en mi casa en este momento mi hijo parece estar poseído. ¿Cómo sé si realmente está poseído? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo sabe uno si no es un show de un familiar? ¿No? O alguien que hizo algo y por excusarse dice, ay no, es que estaba poseído. Todo eso lo pueden preguntar ustedes esta noche. Monseñor Andrés Tirado, buenas noches, ¿cómo me le ha ido? Danielito, muy buenas noches acá de nuevo en este santuario de la radio paranormal, que es el cartel. Y con todos estos temas místicos, paranormales, espirituales, el tema fuerte del mundo paranormal, los demonios, los espíritus, la brujería, la posesión, lo que es el exorcismo, que está en todas las culturas, todas las religiones, es algo universal. Así es, Monseñor, pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Y como decía, la idea es que los oyentes hoy cuenten su historia, den su testimonio, y le pregunten al Monseñor lo que deseen respecto al tema de las posesiones, de los exorcismos. Monseñor, ¿cuántos años lleva usted haciendo exorcismos? Ya, yo, más de 20 años, desde el 2000, un poquito antes del 2000, que iniciamos ese, el Señor, ¿no? Es el que nos llama. Así como Jesús llama a los apóstoles, también en este ministerio que es tan difícil, tan complejo, tan fuerte, llama. La mayoría de los exorcistas no es porque dijeron, no, y se levantaron y dijeron, quiero ser exorcista, quiero sacar chuquis, quiero liberar personas, quiero estudiar la demonología. La mayoría es por llamado del Señor, que en alguna vivencia personal tuvieron una experiencia fuerte que los vincula a algo espiritual, y llega la obsesión por ese tema, ¿no? Como es el infierno, como son los demonios, que es la posesión, por qué se dan estos tipos de fenómenos espirituales, místicos, paranormales. Y ahí vamos día a día, llegando personas de todo lado, ya con Danielito, varios años viniendo al cartel, hemos hecho exorcismos en vivo, en directo. Hemos sido pioneros en evangelizar a través del mundo paranormal, que siempre lo hablamos con Danielito, que es una ventana, es una oportunidad, no sólo como para volverlo como un show, un espectáculo, mirar qué es lo que sucede, sino que mucha gente sufre en silencio este tipo de realidades paranormales, místicas, sufren muchas cosas subfamiliares, y sirve para que la gente conozca que estas realidades, estos fenómenos son reales, y que a muchas personas les suceden, y aún en este siglo XXI, posmodernista, creemos que eso es mito y leyenda, pero a muchas personas, y en muchos continentes, les suceden mucho de estas situaciones. Así es, Monseñor, muchas gracias por esa introducción. Monseñor, ¿usted qué lo llevó a querer ser exorcista? O sea, ¿le sucedió algo con el demonio? ¿Usted dice fue el llamado del Señor? ¿Qué sucedió para que usted dijera, quiero enfrentarme a los demonios y ser exorcista? Bueno, hay dos fenómenos, dos momentos importantes en mi vida, hay un libro que yo escribí, que pueden buscar en internet, se llama Mi vida como exorcista, hablo de la infancia, la juventud y la adultez, y en el trance de la juventud, en ese paso, hay una conversión, un cambio espiritual, creía en Dios a mi manera, no me gustaba la iglesia, no me gustaban los curas, no me gustaba nada de eso, pero tenía una visión de Dios a mi manera, pero hay un cambio, una conversión, donde el Señor me llama. Y ahí empiezo mi vida religiosa, y estando ya, esa es una de las partes fundamentales para llegar al mundo paranormal, que una persona viene a pedirme una oración, y en esa oración, siendo seminarista, recibe una sanación. Entonces yo era, me obsesioné con las cosas espirituales y con la teología científico-crítica. Y esta teología científico-crítica que enseñan en seminarios, universidades, todos los fenómenos paranormales son cuestionables, son relativos, son fenómenos que en su gran mayoría los produce la mente. Entonces que si Jesús caminó sobre el agua, en el mar de Galilea, no fue porque Él caminó, sino fue un haz de luz y se dio un holograma, una proyección, que la multiplicación de los peces, de los panes, fue que cada discípulo y cada persona llevaba debajo de su manto el pan y los peces, y sacaron y repartieron, que la sanación del paralítico fue que se sugestionó y la mente, el poder de la mente lo sanó. Claro que sí, el poder de la mente es muy grande, para eso lo explica la parapsicología. Que la posesión no es posesión, es un problema de esquizofrenia, de polaridad, delirio de persecución, algún trastorno psicótico, algún problema de salud mental, físico, epilepsia, y que todos estos fenómenos ya los consideran como mitos y leyendas. Pero al ver que esta persona recibe una sanación atestiguada con médicos, que no saben explicar el por qué esta mujer queda sana, eso da un giro a lo que había pensado hasta ese instante de la teología científico-crítica, y da un giro hacia la teología carismática o vivencial, en la cual se cree en el poder de Jesús que le da a los apóstoles y le transmite a través de la sucesión apostólica ese poder de dominar a los espíritus, a las entidades, de exorcizar, de sanar, de prosperar, de traer sanación, liberación. Y a través del cuento, a través del voz a voz, esta mujer le va contando a otros familiares el testimonio y otros empiezan a escuchar y eso se riega como pólvora y empiezan a venir gente a traerme casos y que él les hiciera oración. Yo de eso no sabía nada, porque me había especializado en teología científico-crítica y para la teología de esta línea, todo lo que es carismático, oración, sanación, todo esto no vale, no sirve, porque es algo mitológico, legendario, de leyenda. Y empiezan a darse manifestaciones donde las personas que se hacía oración se ponían agresivas, cambiaba la voz, entraban en un estado alterado de conciencia y lo que desarrollaban era una fuerza indomable, lo que se llama el síndrome en el Ministerio de Liberación y Socialismo, síndrome titánico o sanzonismo, donde una persona de 40 kilos, enfermo, enferma, tienen que cogerla entre 4, 5, 6 personas para poderla dominar. Fenómeno que lo hemos visto en los exorcismos del cartel, ¿no? Que se han vuelto unas batallas campales cuando lo hemos hecho, ahí lo pueden buscar en YouTube, y que han tenido que, entre varios, una mujer flaca, por ejemplo, o una mujer que no tiene fuerza, un hombre que vemos que no tiene fuerza, pero entra en ese estado alterado de conciencia en esa posición y varios lo tienen que agarrar, sujetar para dominarlo. Cenoglosia. Conocer cosas ocultas, saber cosas ocultas, lenguajes, lenguas muertas, ocultas, lenguas que una persona por lo general no puede conocer ni manejar. Y esto me recuerda cuando hicimos un exorcismo de una mujer un poquito gordita. Por ahí están los videos. Y cuando entraba en posesión, unas posesiones fuertes, una muy buena mujer. Bueno, ahí contamos la historia y por qué se dio la posesión. En la posesión hablaba en arameo, hablaba en griego, hablaba en latín. No solo porque yo conozco algo, sino porque hay un grupo, gracias al Señor me ha permitido estar en la parte académica, compartir con personas de alto nivel en diferentes círculos académicos en el mundo. Y en Europa tengo varios amigos especializados en lenguas antiguas, filologías, filólogo, donde ellos hacen un análisis. Ellos me dijeron, yo se los envié y le dije, necesito que por favor, ustedes que son los duros en el tema, gente que trabaja en la Universidad de Jerusalén, en Tel Aviv, toda esa cuestión. Y hace un estudio y me dice, sí, perfectamente. Son frases coherentes, son frases que tienen una lingüística y que dice esto y dice lo otro. Entonces son estos fenómenos que siempre se manifiestan. Y empezaban a llegar personas y empezaban a manifestarse en estos espíritus y entró en mí una curiosidad, una obsesión por saber por qué se manifestaba siendo una mujer, por qué se manifestaba un espíritu masculino. Y decía, me llamo fulano de tal, Manuelito, Pepito, bueno, lo que se sea. Y que hay entierros y que hay, y vomitaban y habían bebedizos y cosas de estas. Y ahí fue donde se inició ese proceso, ese penegrinar. Después estudié, viajé, conocí a otros sacerdotes del Ministerio de Liberación. Y bueno, hasta el día de hoy, que Dios nos permite seguir ejerciendo este ministerio. Un ministerio muy duro, muy difícil, muy complicado, muy cuestionado. Porque, como lo decía Danielito al principio, hay personas que nunca les ha sucedido nada. Y porque nunca les ha sucedido nada, ellos creen que el mundo es como ellos piensan y que todas las personas no les suceden cosas. Pero, como es un tema underground, un tema tabú, hay mucha gente en diferentes niveles sociales que viven estas experiencias y que, pues, buscan ayuda. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado 926, muchas gracias por explicarnos de dónde es que proviene la idea del Monseñor ser exorcista. Ustedes, a partir de este momento, espero que se comuniquen con nosotros, cuenten su historia sobre ese exorcismo, esa liberación en la que estuvieron presentes. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Y aparte, el Monseñor está aquí en la mesa para que ustedes le hagan su pregunta, salgan de esa duda, les de una idea, que ustedes puedan decir, ah, hoy el padre va para resolverme esto relacionado a los exorcismos. Pueden comunicarse al 601-288-4218, 601-287-9731. Mientras se comunican, siempre entre llamada y llamada, vamos a escuchar a partes de exorcismos. Escuchemos nuestro amado.